El tema en verdad ya está agotado, o sea, ya lo hemos mantenido durante una semana Los creadores de contenido lo volvieron a hacer Hicimos que se siga hablando de freestyle y se siga hablando de una misma rima Sin más eventos de por medio y sin más acontecimientos recientes e importantes Bueno, pues nada, nosotros extendiendo la película Luego los creadores de contenido no son importantes Pero bueno, el famoso asesino llamando retrasados a medio panorama de las batallas Bueno, pues, ahora ¿Esto qué es? Esto es otro Estas barras son barras de pan, la situación está difícil y hay que robar por otro lado ¿Qué dice? ¿Qué dice, bro? Estas barras son barras de pan, la situación está difícil y hay que robar por otro lado Bro, asesino literalmente, me acaba de copiar una rima La única barra que necesito es el pan No vuestra estoy a cada salida del Instagram Yo con trabajo hice realidad mi afán No pierdo tiempo tirado en el sofá La única barra que necesito es el pan No vuestra estoy a cada salida del Instagram ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones, bro? Esto es un tema que no salió Es un tema que tengo ahí parado que no salió Ah, se ofendieron porque pensaron que retraso era de retrasados Bueno, ¿qué más puedo decir? ¡Hostia! ¡Qué bueno el tuit, bro! Si no entienden mis tweets, ¿cómo van a entender mis barras, carnal? Dios, qué bueno, hermano, eso es un 4, en verdad, eh Qué bueno que es el asesino, tío Qué grande, hermano Qué grande momento nos deja, eh Qué bueno Me hace mucha gracia, tío Qué grande, hermano La verdad que esta rivalidad nos están dejando grandes momentos en el anime Las cosas como son A ver, el problema aquí Al igual que esto que es un 4 Bueno, vamos a dejarlo en 3,5 Primero porque No es que no entendamos sus tweets Es que la idea es muy buena Es como la placa de barrio La idea es francamente buena La ejecución deja un poco que desear Porque claro, a lo mejor deberías revisarte Chécate tus formas, carnal Chécate tus formas, carnal Porque claro, tú dices Una barra bastó para dejar en evidencia El retraso de muchos en batallas ¡Hombre! ¡Hombre! Es como si yo digo Una barra bastó para dejar en evidencia Lo bello de muchos en batallas ¡Hombre! Pues bello de belleza Retraso de retrasado Retraso es de retrasado O sea, fin Ahora, que lo puedes interpretar Como un retraso de que te quedas atrás Bueno, venga Te lo compro Pero al final el retraso es de retrasado O sea, tal cual Esto ya es a tu entender Esto ya es a tu entender El título de mi vídeo Que por cierto, una vez más Se demuestra que asesino Se ve todos mis vídeos Y te aseguro que asesino En el día de ayer Se vio la hora y cuarto De contestación de Rodrigo Quesada Daruma Lo sabéis, ¿no? O sea, sois conscientes Que ayer tuve asesino en su casa Tan tranquilo Dijiendo Pues que nos vemos hoy, carnal Vamos a ver el chavo del 8 Vemos al Quesada, güey Vamos a prender al Quesada nomás Y así fue Se vio la hora y cuarto Seguro Pero en cuestión En relación al asunto El titular es Rodrigo Quesada opina Cerca del tweet de asesino Llamando Retrasados a medio panorama De batallas El retraso de muchos En batallas Ya está No hay más No hay más O sea, aquí no hay Ninguna mentira No hay Ninguna mentira Pero bueno Pues ahí está El segundo capítulo Me ha hecho mucha gracia, tío El cabrón suelta Barras hasta Suelta hasta Barras tuiteando, eh Si no entienden mis tweets Como van a entender mis barras Es buena, eh Chequéate los puntajes De la FMS Internacional Chequéate Los puntajes, güey Eh, ahora, claro Ahora será Chequéate los puntajes De la Red Bull Internacional Me cago en la puta, tío Qué bueno Qué grande momento Nos está dejando Esta rivalidad Pero recuerden Recuerden Y ahora Deja un like Comenta Suscríbete Vente a Twitch Tírame el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Tírame el premio a la cara